La Galería de Arte Joaquín Clausel fue el marco para presentar la convocatoria Linda Campechana 2013. El cronista de la ciudad de Campeche, José Manuel Alcocer Bernés, dio una breve plática sobre el origen del concurso y el traje de Campechana. Luego, la licenciada Ana Barroso López, coordinadora del Carnaval y Fiestas Tradicionales del municipio de Campeche, presentó las bases para inscribirse en este certamen. El concurso se llevará a cabo el 13 de julio a las 8 de la noche en el Circo Teatro Renacimiento. Entre las bases, mencionó que cada municipio del estado puede enviar una representante, Campechana de nacimiento o por ascendencia, con residencia mínima comprobable de 5 años. Las participantes deberán tener entre 17 y 24 años, ser solteras y sin hijos. Las concursantes deberán estar el 8 de julio desde las 8 horas en la ciudad de Campeche hasta la conclusión del concurso. La elección contará con tres etapas. Opening. Pasarela individual con traje típico de Campechana. Y pasarela individual con traje típico de Sarao. La ganadora del primer lugar se hará acreedora a la banda de línea Campechana y 15 mil pesos en efectivo. Para el segundo lugar, 10 mil. Y para la ganadora del tercer sitio, 5 mil pesos. La convocatoria está abierta hasta el 14 de junio a las 2 de la tarde y las inscripciones se recibirán en la Dirección de Cultura en las oficinas de coordinación de carnaval y fiestas tradicionales del municipio de Campeche, ubicados en la calle 10 del barrio de San Román, de lunes a viernes de 8.30 a 2 de la tarde. Informo para Tiempos Noticias.com, Taimes Morales. ¡Gracias!